El partido de Celta Pero es que no puedes decir nada positivo de alguien que no seas tú ¿Eh? Y mírame la cara Así me gusta Venga, inténtalo Las Personas Así, muy bien Tienen vida de mí Bueno Bueno, da igual Yo te enseñaré a quedar bien con un discurso Mi truco es bien sencillo Tienes que ser más falso que un billete De 10 euros Disculpe, su franquineza, no quiero interrumpir José Sí, bueno, es que siempre que graba con usted Me escondo por si pasan estas cosas Es que este sketch le podría dejar en evidencia Porque el billete de 10 euros Ya existe ¿Ah, sí? Pues yo nunca he visto ninguno Qué gracioso es usted Bueno, si me necesita Sigo escondido Sí, sí, me quedo más tranquilo Venga Empecemos el entreno Vamos Relaja la mandíbula Repite Tres tristes tigres comen trigo en un trigal Tres tristes tigres Xavi juega en catar Poco a poco Relájate Inspira Respira Muy bien ¡Sí! Bien, bien, muy bien Venga Repite Tres tristes tigres comen trigo de un trigal Tres tristes tigres Xavi juega en catar Sí, casi Concéntrate Modestia Humildad Perfecto, perfecto Chaga estos cinco Pecho con pecho Llegó la hora de tu discurso Vamos Que tú puedes En estos momentos De su sobra Tenemos que estar todos unidos Llevo mi corazón Porque todos sois Todos sois Hijos de puta Hijos de puta No Pero ¿qué dices? Pero no No Josep Lo de siempre Como de ser, florentinesa Escúchame, escúchame Ahí está Así sí Cristiano ha hecho lo que tenía que hacer Callar No insultar a nadie Y responder con goles Muy bien Jorge Alessandro ¿Qué te ha parecido? Pero bueno, vamos a ver Si le llamo hijos de puta Cuidado, cuidado, cuidado En este programa no se insulta a nadie Pero si yo no dije nada Si te gusta te quedas Si no te vas Pero ¿qué me estás contando? Si insultas A la calle ¿Eh? Que te quede claro Perdón Va Bueno pues Luego seguimos En periodismo deluxe Con Alfredo Duro Jorge Alessandro Siguiente Venga Vamos Otro Vamos Vamos